Hola, buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto. Estamos en el Facebook Live que se llama Haciendo Conciencia con Laura Rincón Gallardo. Por favor, díganme si se escucha bien y se ve bien. Con una persona que me diga que está todo correcto. Ya no en Linares. Perfectamente. Te agradezco. Ya contigo me doy cuenta que esto está funcionando adecuadamente. Bueno, pues les doy la más grande y cordial bienvenida después de una buena pausa del verano. Creo que no nos vimos por un mes y medio o algo así, en donde todo el mundo se supone que tuvimos vacaciones de verano y descansamos. Espero que lo hayan hecho y logrado de la misma manera como lo hice yo. Con lo cual estoy aquí muy contenta. Carla, hola desde California. Les cuento que hoy tenemos invitados, invitadas de Venezuela, de Argentina y de Ecuador. Entonces, pues bienvenidos todos los antiguos, por no decir viejos, y los nuevos que se están agregando a nuestros Facebook Live de los lunes. Bueno, pues recuerdas cómo se llama nuestro tema de hoy. Se llama la construcción de la personalidad del ser humano. Bueno, déjame contarte que por motivos pedagógicos y para facilitar la enseñanza de esto, que se enseña algo así como en el primer módulo de la especialidad en terapia de contención, más bien en el segundo. Fíjate que inventé una metáfora. Una metáfora es algo, una forma sencilla de explicar algo más complicado. Entonces, la metáfora que yo inventé le llamo el edificio de la personalidad. Ay, gracias, Carla. Se llama la construcción de la personalidad del ser humano. Nuestro Facebook de hoy. Bueno, es que hice el cartel hace unos días y hay tantas cosas en mi cabeza que bueno. Entonces, fíjate que la metáfora se llama el edificio de la personalidad, el cual te voy a enseñar. No te lo voy a dejar mucho tiempo porque yo sé que tú lo ves en espejo, o sea, al revés de como yo te lo enseño, ¿no? Así se ve el edificio de la personalidad. Lo puedes ver, aunque qué molesto verlo en espejo, pero no sé el método para que tú lo veas derecho. Fíjate que aquí está el edificio. La construcción es igual a la de los edificios que están afuera en las ciudades. Tenemos un fundamento y tenemos los diferentes pisos que corresponden a las diferentes etapas del desarrollo de los niños. Un piso espera ser construido arriba del piso anterior, que debe de estar bien fundamentado y bien firme. Pero lo más importante es el fundamento del edificio de la personalidad, que son los primeros dos años de vida. Y se llama la etapa oral. Yo te voy a ir mencionando los nombres de las etapas. Entonces, déjame contarte que en cada uno de estos pisos que corresponden a diferentes etapas del desarrollo, existen necesidades emocionales, eso quiere decir del alma, profundas del corazón, de los sentimientos, ¿sí? Que prácticamente solo pueden ser satisfechas por los padres. Dichas necesidades emocionales son muy importantes para generar un ser humano con una personalidad firme, estable, tranquila, capaz de sentir paz, felicidad, capaz de amar y de trabajar, como decía nuestro antiguo maestro Sigmund Freud. Bueno, fíjate que en cada uno de los pisos, pisos empezamos desde la etapa prenatal, que obviamente la vamos a considerar y todos los pisos, de los cero a los diez años, más bien de los menos nueve meses a los diez años, se lleva a cabo la construcción de este edificio. Entonces, en cada etapa hay necesidades emocionales, como te digo, muy profundas, que prácticamente solo los padres deben, pueden satisfacer. A veces hay una abuela que ayuda, pero realmente son los padres aquí los importantes para satisfacer estas necesidades. Entonces, necesidades satisfechas. Ah, déjame decirte que muy frecuentemente las necesidades no van a ser satisfechas por los padres. ¿Por qué? Por una razón que a mí me parece entre triste y absurda, que es ¿cuál? Pues la razón es el desconocimiento o la ignorancia de dichas necesidades. Porque en ningún momento de la escolaridad nos las enseñan. Déjame contarte que a mí ni siquiera en la carrera de psicología me las enseñaron. Yo las aprendí mucho tiempo después. Bueno, no mucho, en mi primer trabajo. Pero en la carrera de psicología nunca me hablaron de las necesidades emocionales de los niños, cuya satisfacción va a ser responsable del adulto que va a llegar después. ¿Ok? Porque va a evolucionar a partir de esas necesidades. Entonces, en este desconocimiento y en esta ignorancia de las necesidades, fíjate que te voy a contar que yo mucho tiempo me lamentaba. Y decía, ¿pero por qué nadie enseña a los padres? Esto es tan importante. Hasta que una amiga me dijo, Laura, ya no te lamentes y enseñales tú a los padres. Y dije, ah, qué buena idea. Pues y entonces te cuento que de ahí surgió y nació mi primer libro llamado El abrazo que lleva al amor. Aquí están explicadas y detalladas las necesidades de los niños hasta los 10 años y la mejor manera de satisfacerlas. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar si un niño llega a los 10 años con sus necesidades satisfechas? Bueno, pues va a ser un niño seguro de sí mismo, sobre todo capaz de disfrutar sus vínculos con otros niños, capaz de disfrutar y viajar con ellos, irse de campamento, dormir en casa de los amigos, sin extrañar a mamá, ni a papá, ni a su casa. Es un niño totalmente independiente, que tiene todas las capacidades listas para el aprendizaje de la escuela. Es un niño con buenas calificaciones y es un niño que se desenvuelve bien y feliz por la vida. Eso es lo que todos quisiéramos de nuestros niños. Bueno, pues requiere, como te digo, de cierto conocimiento para lograrlo. Bueno, ¿y qué pasa cuando no quedan satisfechas las necesidades de los niños? Bueno, pues entonces surge algo que yo también llamo metafóricamente de tres maneras, que quiere decir exactamente lo mismo. Necesidad insatisfecha, herida emocional o agujero. ¿Por qué agujero? ¡Qué fea palabra! Fíjate qué fácil de entender. Porque por el agujero se va a escapar la energía emocional que el niño necesita para la construcción de ese piso y los pisos posteriores. Porque si va a surgir el agujero, idéntico que el edificio de afuera. Por ese agujero se va a meter la humedad, se van a meter los ratones, entonces ese edificio va a tener unas paredes que no están firmas, firmes, perdón, que están cuarteadas y a lo mejor en un temblor el edificio se cae, ¿no? Entonces, te das cuenta la importancia. Ahora, entre más chiquitos son los niños, más se requiere la satisfacción de dichas necesidades porque simplemente el fundamento de la personalidad, como ya te enseñé, son los dos primeros años de vida. Cuando el niño es lo más dependiente, lo más vulnerable y no puede hacer prácticamente nada solo, sobre todo el primer año de vida. El segundo que puede hacer, pues ya puede caminar y ya puede moverse y explorar el mundo y hacer unas cuantas cosas. Pero realmente depende de los cuidados de los padres. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, fíjate que este edificio se cierra o se concluye su construcción a los 10 años. Lo quito porque sé que tú lo ves en espejo. Ese es el motivo por el cual lo quito. A los 10 años se cerró y se acabó la construcción del edificio. Y así, ¿cómo quedó? Así se va a ir a la vida. En la adolescencia hay una como reedición, decimos, de este edificio, de las necesidades. Hay un intento de los adolescentes de recuperar algo de lo que no se pudo lograr. Pero hay casos en los que la recuperación ya no es con la mamá. Por ejemplo, el vínculo amoroso con la mamá ya no es con ella, ya es con la novia. Porque con la mamá probablemente está muy enojado, ¿no? Pero bueno, para allá vamos. Entonces, está claro qué importante es para los padres conocer lo que sucede en el alma y en la psique de sus hijos esos primeros 10 años de vida. porque ellos son directamente responsables del resultado de ese edificio. Nadie más es responsable más que quien trajo ese niño al mundo. Muchas veces he pensado, a ver, si en la preparatoria, si ni siquiera en la carrera, como te digo, me lo enseñaron, si en la preparatoria, en lugar de aprender fechas de batallas que sucedieron hace tres siglos y nombres de reyes de Europa y nombres de dioses aztecas, etcétera, nos enseñaran, por ejemplo, cuáles son las necesidades del ser humano, nos enseñaran algo de psicología para ir a la vida y sentir que cuando vaya yo a tener un hijo, acordarme que en prepa me dijeron que era muy, muy importante que yo conociera qué necesita un hijo, ¿no? Bueno, quiero decirte que estas necesidades son muy interesantes porque suceden en dos niveles. Nivel uno, cuerpo, la necesidad es en el cuerpo y nivel dos, la necesidad es en el alma, ¿sí? Necesidades emocionales que van junto con las necesidades físicas, ¿de acuerdo? Ahora, quiero contarte que hoy en la noche no me quisiera ir con detalle a cada uno de los pisos porque son Facebook Live que ya conoces y que tú puedes irlos a buscar. Por ejemplo, los últimos que he dado te voy a recordar que se llamaban la experiencia intrauterina, esto es la vivencia dentro de la panza de la mamá, no me puedo, no me puedo meter a profundidad y tampoco te quiero dar un exceso de información porque entonces vas a decir, bueno, bueno, me dieron tanto de información que ya no sé qué va con qué o qué corresponde a qué etapa. Mejor, por favor, ve y localiza la experiencia intrauterina. Ahí te vas a encontrar las necesidades del bebé dentro de la barriga de la mamá. También hay otro Facebook Live que se llama Así como naces, vives. Ahí es el impacto y la importancia del nacimiento porque así como naces, las características de tu nacimiento van a matizar el resto de tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ve y localiza eso. Quiero decirte que el equilibrio y la estabilidad del edificio dependen de qué tan firme quedó construido el fundamento de los dos años primeros de la vida, entonces idéntico que en los edificios de la calle. El fundamento es lo más importante porque va a sostener el peso y va a ser responsable del equilibrio del resto del edificio. Voy a mencionar necesidades sobre todo de las primeras dos etapas de la vida, ¿sí? Y voy a detenerme para ver si existen preguntas. ¿Cuáles son las necesidades físicas de un bebé? Pues la necesidad física se llama satisfacción de la oralidad. Eso quiere decir el estímulo continuo de la boca por medio de chupar objetos, ¿sí? Ve que interesante, fíjate que la boca es una zona erógena. Eso quiere decir que cuando la estimulas produce placer los bebés. La boca se convierte como una ventana con la cual se conectan. Su primera conexión con el mundo es por medio de la boca y entonces se chupan todo. Pero eso además les está produciendo placer. Y ese registro de esa oralidad satisfecha, déjame decirte que hay mamás. Una vez te cuento que me encontré en la puerta de un mercado una chica muy jovencita indígena que tenía las manitas de su bebé, unos calcetines ensartados en las manitas. Y yo no pude resistir y le fui a preguntar, ¿por qué le pones calcetines a las manitas de tu bebé? Para que no se chupe los dedos. Y entonces yo no sé ya qué explicación le di, pero le pedí que en ese instante le quite esos, obviamente no tenía guantes, tenía unos calcetincitos en las manitas. Y le pedí que se los quite, por favor, ¿no? Me fui a meter en lo que no me importa, pero es que existe en la ignorancia, pues, de esas cosas. Ah, porque se rasguña, dicen otras personas. Y entonces impiden la satisfacción de esta oralidad. Bueno, y vámonos al futuro con este simple ejemplo. ¿Qué va a pasar en el futuro con la oralidad? ¿Ve qué importante es disfrutar en el futuro la oralidad? ¿Cómo? Primero que nada, comiendo. No es en la boca, metiéndonos la comida en la boca, con lo que sentimos un grandísimo placer varias veces al día cuando comemos. Bueno, ahora vámonos a una conducta adulta que se llama la sexualidad. ¿Qué papel juega la boca, la oralidad en la sexualidad? Pues, un papel gigantesco que produce también muchísimo placer. Empezando por los besos, ¿sí o no? ¿Con qué se llevan a cabo los besos? Pues, es la oralidad llevada a su máxima expresión. Y estoy hablando del mismo placer que quedó registrado en las conexiones neuronales del bebé. Él descubrió que la satisfacción de la boca por medio de la oralidad, pues, ahí se va a quedar guardada en la programación que queda en las conexiones neuronales del cerebro. Si esa oralidad quedó satisfecha, ese futuro adulto no va a tener que ir a satisfacerla después de una manera dañina, de una manera que será consecuencia de la herida emocional de no haber satisfecho la oralidad. ¿Qué es cuál? Bueno, pues, la necesidad continua de estimular la boca por medio, por ejemplo, de exceso de comida. Eso quiere decir, necesito estimular mi boca todo el tiempo. Exceso de alcohol, no nada más me voy a tomar una copita. No, necesito exceso porque por medio de la boca me quedó una herida emocional, necesidad insatisfecha o agujero, y necesito satisfacerla a los 20, 30, 40 o el resto de la vida. Porque cuando tocaba que lo satisfaciera yo, no lo logré. Ahora, fíjate qué interesante, aquí la necesidad emocional que se va a complementar con la oralidad se llama necesidad de vinculación con la mamá. Eso quiere decir la importancia absoluta que tiene el no separar a un bebé de su mamá en ningún momento desde sobre todo el nacimiento, que es la tragedia de la que yo ya te he platicado que sucede en todos los hospitales de nuestro país. Que alguien inventó que lo mejor para un bebé recién nacido es separarlo de su mamá y llevarlo a ese lugar que ya sabes cómo yo le llamo, le llamo el infierno, pero en la vida real se llama el cunero. Y exponerlo allí al primer sentimiento, el más paralizante del ser humano, que se puede llevar el ser humano a la vida, que se llama miedo al abandono. Abandono, ¿sí? Porque un bebé que nació a las ocho de la noche no se lo van a llevar a la mamá hasta las nueve de la mañana del día siguiente. Allí registró trece horas de soledad y abandono. ¿Y dónde quedó grabado eso? En las conexiones neuronales. Y ese bebé tiene un pésimo comienzo en la vida. Y al rato, un intento de compensar, tapar o controlar el agujero que es ese hueco profundo que siente el adulto con el miedo al abandono, por ejemplo, y que se llama ansiedad. ¿Y cómo se va a ayudar a llenarlo? Por medio de la boca. Seguimos en las consecuencias de la misma etapa. ¿Sí? Se va a ayudar a satisfacer el aspecto emocional con el aspecto físico. Y allí las dos necesidades que quedan satisfechas van a dar como consecuencia un adulto seguro y confiado porque va a la vida sin miedo al abandono, ¿sí? Seguro y confiado porque no conoce el abandono, porque desde que nació ha estado con su mamá. Por lo menos el primer año de vida no debe existir una separación. Desafortunadamente, hay bebés que tienen que ir a la guardería porque las mamás tienen que trabajar. Ese es un aspecto de realidad, ¿sí? La mamá puede compensar las horas que le quedan del día con su bebé para llenar el hueco de la cantidad de horas que el bebé pasó en la guardería, ¿sí? Y puede ayudar también el uso del reboso que manejamos en el Instituto Preco para que ese bebé se vuelva a conectar con el cuerpo de su mamá cuando llega de la guardería. Cuando ya la herida emocional se la llevó ese bebé a la infancia, pues se va a empezar a notar en el niño que tiene miedo a la oscuridad, miedo al perro, miedo a la lluvia, miedo a que la mamá se aleje. No puede disfrutar la vida sin la mamá. ¿Cómo vamos a sanar esa herida emocional? La vamos a sanar con ayuda de la terapia de contención, que es la única terapia posible que se lleva a cabo con mamá y con hijo, desde que es bebé hasta que tiene, ¿te gusta? Hasta 80 años el ser humano puede sanar su herida de abandono a lo largo de toda su vida, independientemente de la edad que tenga, eso es lo maravilloso de la terapia de contención. Se puede hacer con la propia mamá, si es posible, si físicamente puede la mamá, si, en fin, o con una sustituta de la mamá. Podemos repetir el nacimiento traumático, lo cual también te vas a encontrar en lives anteriores, y podemos sanar esta herida emocional de la primera etapa del desarrollo, que es el miedo al abandono, la ansiedad, que ya te expliqué de qué manera se intenta tapar, controlar esa ansiedad que llevan los adultos a la vida y que muy frecuentemente tiene que ver precisamente con esta etapa. Bueno, fíjate que ya casi cumplo mi primera media hora y apenas te estoy hablando de las necesidades y la herida emocional de la primera etapa del desarrollo, que es el fundamento de la personalidad, ¿te imaginas que yo hoy en la noche te daría esta misma información de cada etapa? No podrías tú asimilar tanta información. Por eso, ahora voy a hacer una pequeña pausa para escuchar sus preguntas. Todas las demás etapas están ya explicadas en lives anteriores. Por eso, le vamos a hacer así hoy, ¿de acuerdo? No quiero dar una información superficial de cada etapa, porque eso te va a borrar tu cerebro y no lo vas a poder asimilar hoy en la noche. Suspendemos aquí unos segundos para que yo escuche, más bien lea, sus preguntas. Hasta aquí vamos, en este momento. Pues mientras saludo a Mari Carmen Hernández, saludo a Alberto Charles, saludo a Claudia Boschetti. Ya me habías dicho cómo se pronuncia tu apellido, que calculo que es italiano, ¿verdad, Claudia? O Boschetti. Y saludo a Milagros, y saludo a Lola. Yo ya hice la terapia de contención, dice Lola, contigo, y no logré sanar esta herida. Estaría muy bueno, Lola, que tú y yo habláramos por qué no se logró sanar esa herida, para que podamos reconstruir lo sucedido y ver qué sucedió. Pero yo no lo supe hasta ahora que me lo estás diciendo. Gracias por decírmelo. Es posible que el vínculo que debería existir entre... Ay, se me fue. Acuérdense que pasan rapidísimo. Saludos. Primera vez que te escucho, es un placer. Gracias, Ana. Ojalá y regrese esa pregunta. Maestra, buenas noches. También la... Onicolfagia. Híjole, se fue la pregunta. Buenas noches. ¿Cómo llenar entonces esos agujeros en los adolescentes? A los siete vecinos, ¿qué pasa, Laura? Bueno, voy a los siete vecinos. Fíjate. A los siete vecinos les faltaron dos meses de experiencia intrauterina. Te llamo o ¿cómo me podrías ayudar? Claro, Lola. Escríbeme, por favor, y te contesto. Bueno, los siete vecinos les faltaron dos meses de convivencia con su mamá dentro de ella, ¿sí? Entonces, hay que hacer un nacimiento en contención para que recuperen esos dos meses que faltaron. Porque eso va a generar una inmadurez emocional. Faltaron dos meses que son importantísimos para el desarrollo, no solo físico, sino también emocional. Y, ¿sabes qué falta? Tocar las paredes del útero, que es lo que hace el niño que se quedó nueve meses dentro, ¿sí? Ezequiel, soy seis vecinos y 900 gramos. Ay, Ezequiel, qué interesante. Estaría muy interesante ver cómo te ha ido por la vida con eso. ¿Yo puedo darle un abrazo de contención a mi nieto? No, jamás, 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 porque un abrazo de contención vincula. Y entonces, tú podrías aparecer como mejor mamá que la mamá y eres la abuela. Si un bebé recibió pecho solo un mes o no lo recibió, ¿afecta la etapa oral? Pues, mira, no quiero yo ser radical y decir sí, 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 afecta la etapa oral. El pecho lo que hace, además de favorecer el futuro lenguaje por el movimiento muscular de la boca, lo que hace el pecho es que se miran mamá y bebé y se compenetran y se enamoran y el amor fluye completamente. Cosa que con un biberón no sucede, ¿no? ¿Cómo ayudar a sanar la herida de un niño que perdió a su mamá en el parto? Ay, Gloria, pues entonces ahí habría que ver quién es la madre sustituta de ese niño. Si es la abuela, por supuesto que sería indicado que la abuela haga la terapia de contención. Por supuesto que sí. Entonces, el tema del biberón. Si la mamá está de todas maneras presente, si la mamá es la que da todas las veces el biberón, si la mamá lo mira, tiene la calma y se entrega a su bebé, ¿por qué es que es una entrega de amor, ven? Es una entrega de placer. No es una entrega de agobio, ni de hartazón, ni de cansancio. Eso si el bebé fue deseado, por supuesto, tiene muchísimo que ver si el bebé fue deseado. Ahí empieza la vida. Y ahí empieza a recibir el bebé las sensaciones que se va a llevar a la vida de aceptación o no aceptación. ¿De acuerdo? ¿Cómo sanar en los adolescentes esta herida? Me preguntaron. Fíjate, en la adolescencia no podemos proponerle a un adolescente que venga a hacer terapia porque sus intereses no están puestos en su desarrollo emocional. Están puestos en el afuera, en sus amigos, en sus contactos y en sus fiestas. No le puedes decir que venga a hacer una terapia con su mamá. En la adolescencia, además, no podemos hacer terapia de contención porque el cuerpo de un adolescente no puede ser pegado al cuerpo del papá o de la mamá. Hay que esperar a que el adolescente tenga 18 o 19 años y retomaremos. O 20 o 24 porque hay adolescentes que tienen 40 años. ¿Estamos de acuerdo? Y si no fue deseado, ¿cómo sanar esa herida ya una vez hecha esta terapia? Ah, muy importante. Bueno, si el niño tiene edad de hacer terapia de contención, esos también se sanan en la terapia de contención. ¿Por qué saben en esa terapia lo que hace la mamá para sanar el vínculo? A ver, aquí hay otra. Luego sigo. ¿Es posible que el vínculo que debería existir entre madre e hija lo llene una hermana? Si la hermana fue la que cuidó, pues sí es posible. Pero, ¿qué es terapia de contención? Me pregunta Ezequiel. Te voy a invitar a ver alguno de los lives anteriores, Ezequiel. Hoy en la noche creo que no me da tiempo de contestarlo porque hay preguntas muy importantes. Cuando la hermana fue una madre sustituta, pues qué bueno que hubo una madre sustituta, pero si la madre existió, ¿sí? Ahí tenemos primero que poner orden. Orden en el sistema familiar. Yo no soy tu mamá, yo soy tu hermana. Esta es la mamá. Porque si no hay una confusión y una alteración del orden, ¿de acuerdo? Maestra, yo cuando nací no estuve con mi mamá, ya que ella fue enfermera y todas las enfermeras cuando nací me traían por. Inata Valentina, allí termina tu pregunta en por. ¿Me la puedes completar? ¿Qué pasaba cuando tú naciste y qué hacían las enfermeras? Porque me lo corta aquí. Bueno, ven, es que lamento la brevedad de mis respuestas, pero a ver qué puedo retomar ahorita. Ezequiel, la terapia de contención. Uy, 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 uy. La onicofagia también es por el hueco emocional. Yaudiel Cabrera, ¿me cuentas qué es? ¿Qué es qué, Yaudiel? Hola, Yaudiel. Me da gusto que siempre estás tú por aquí. ¿Me cuentas qué es? ¿Qué es? Dime qué quieres que te cuente, Yaudiel. La terapia de contención se lleva a cabo a través de un abrazo Ezequiel que hacen los padres y los hijos para sanar relaciones en conflicto. Hay una expresión intensa de sentimientos ayudada por un abrazo. y no estuve con mi mamá y cuando me quería dar pecho yo la rechazaba. Es por esta herida de abandono, me dice Valentina, y Nata Valentina. Me puedo imaginar que sí, que si tú rechazabas el pecho era una manera de haber perdido esa primera conexión. ¿Tú hiciste terapia de contención con tus hijos, cómo te ayudó? Fíjate Adri, te cuento con muchísimo gusto. La hice, pero cuando eran adultos, porque cuando eran pequeños yo no conocía la terapia de contención. La conocí cuando mis hijos tenían cinco, no más, como seis y siete. Y entonces sí hacía yo el abrazo como forma de vida. Realmente no necesité la terapia de contención, ¿sabes por qué? Porque solucionábamos los conflictos en forma verbal por medio de las técnicas de comunicación del CIF, que ahora al final los voy a invitar al curso CIF. Entonces, no había sentimientos dolorosos acumulados, que es para lo que te ayuda la terapia de contención. Cuando tú vas hablando de los sentimientos dolorosos y ayudando a tus hijos a que lo hagan, no se guardan, no se acumulan. Pero sí la llegué a hacer con mis hijos adultos. Eso sí, yo quería obviamente probar cómo era hacerla con los hijos adultos. Y fue maravilloso. ¿Alguna pregunta más? Yo les voy a contar una experiencia que tuve maravillosa. Abrazo de vida, ¿cómo se hace y en qué momento? Adri, no tengo el libro aquí conmigo. El abrazo como forma de vida se llama. ¿Sabes? Eso es un recordatorio de que abrazar es una conducta que todos podemos hacer y que debemos hacer, sin necesidad de una terapeuta. No es necesario que una terapeuta te diga cómo abrazas a tus hijos, a tus adolescentes, porque no es un abrazo para la expresión de sentimientos dolorosos. Es un abrazo como forma de vida es otro de mis libros, que está accesible para todos ustedes y que te da ideas. Cómo abrazar al moribundo, cómo abrazar a la pareja, cómo abrazar al bebé en el útero. Pero hay unas ideas muy lindas en ese libro, en el que cada capítulo fue escrito por una de mis terapeutas y les va a encantar. Dígate que te quiero contar una experiencia que tuve muy maravillosa con mi tercera hija. Por azares de la vida, ella nació en un hospital en el que no había cunero. Entonces, pues no había cunero, no la podías alejar de mí. Entonces, fíjate lo que sucedió. Al nunca haber sido alejada de mí, pues sí siento desde entonces que mi vínculo con ella es muchísimo más profundo y satisfactorio que mi vínculo con los dos primeros hijos que sí los alejaron de mí y se los llevaron al cunero. Porque, como te digo, yo no conocía todo lo que ahora te estoy platicando. Pues te voy a contar qué me sucede con la tercera hija. Es impresionante. Cuando estoy con ella, siento eso que se llama sensación de plenitud. Eso quiere decir que me siento plena, llena y feliz cuando estoy con ella. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Y yo lo atribuyo a este nacimiento más este postparto en el que no fue separada de mí. Posteriormente nos fuimos a vivir a Alemania. Pues tampoco estaba separada de mí porque allá no hay quien te ayude. Y estuvimos todo el tiempo juntas. Lo más fascinante es que ella tiene ahora una bebé. Una bebé de ocho meses. ¿Y qué crees que veo? Y ya se lo dije. Tu vínculo con tu bebé es igualito a conmigo. No, porque nunca se han separado. Tuvo un parto maravilloso en Roma. Ella vive en Roma, en agua. No en un hospital. Y nunca la separaron. Y estuvo el marido presente. Y nunca se separaron. No te quiero decir el placer que es ver ese vínculo de ella con su bebé. Y el desarrollo emocional de esa bebé que vive en la risa y en la alegría. La cuesta dormir, apaga la luz, se sale del cuarto en el mismo instante en que la acostó y la bebé se queda dormida. No llora porque es una bebé feliz. Porque tiene la necesidad satisfecha del vínculo con su mamá. Entonces, de qué curioso, ya te estoy platicando de tres generaciones en donde esto sucedió de esta manera, con vínculo satisfecho. ¿Qué más me están? Me están ustedes preguntando. Ok, yo doy abrazos constantes y les digo que los amo. Gracias, Laura. Compraré el libro. Estupendo, me parece. Estupendo. Porque hay que mostrar el amor a los hijos. Pero de veras que se sienta. Y que se sienta en el cuerpo también. ¿Y cómo se sienta en el cuerpo? Pues con abrazos. ¿No? Qué linda historia con tu hija. Y luego tu nieta. Sí, Nadia. Es una linda historia que me tiene tan contenta. Este, ¿qué te iba yo a decir? Ay, Nadia Maurer, aquí estás. Pero qué alegría me da leerte que aquí estás. Qué felicidad. Edith también aquí está. Rosa Elvira. Bueno, me estaban preguntando sobre el, la onicofagia que es comerse las uñas. Perdón, se me olvidó. Hasta ahorita me estoy acordando que me preguntaron eso. Este, fíjate. Claro que también tiene que ver. Mi hija, ay, se me fue rapidísima. Nadia Maurer, a mí escucharte. Pues aquí estamos las dos felices, Nadia. Un abrazo fraterno, Laura. Edith, gracias. Fíjate que el comerse las uñas es un intento también de tranquilizarse y bajar la ansiedad por medio de la boca. Por supuesto que tiene que ver, es una conducta oral que ya no corresponde hacer después de los dos años. ¿Estamos de acuerdo? Tus libros, maestra, ¿dónde los conseguimos? Yaudiel, gracias por la pregunta. Pues fíjate que la manera más sencilla que yo te puedo proponer es que los pidas al instituto. Hay dos maneras de mandártelos. Una es por archivo PDF y la otra es por medio de mensajería. Así es de fácil. Así es de sencillo. Bueno, pídelos por ahí porque por Amazon son muchísimo más caros. Muchísimo. Entonces, bueno, mejor pídelos a Preco. ¿De acuerdo? Te mandan el archivo PDF o el libro en físico. Déjame pedir si me traen el libro, el abrazo como forma de bien. Es el flaquito amarillo que está en el cual. Así te cuento que lo de comerse las uñas. Hay personas que sí. Una paciente me platicaba, Laura, yo me como los lápices hasta que llego a la parte de metal de lápiz. Hasta allí yo me mastico y escupo, obviamente, pero me devoro los lápices. Mi hija ha tenido tres abortos en el segundo mes de gestación. ¿Qué puede estar sucediendo? Verónica, qué importante. Allí yo le aconsejo que haga una constelación familiar. Es muy importante ver el tema de los abortos en la familia. ¿Quién más ha tenido abortos en la familia? Eso corresponde a constelación familiar. Es muy doloroso tener abortos. Y hay un Facebook Live también. Ay, ya me entró la duda. Sí debe de haber. El dolor por el aborto voluntario. Claro que no es lo mismo. Pero la pérdida, que es el caso de tu hija, la pérdida de estos bebés, genera un grandísimo dolor. Que deja una resonancia de dolor en el útero. Y el bebé que viene después y que se queda en la vida y que llegó a un útero triste con resonancia de dolor, también le va a afectar. Entonces hay que sanar eso. Sobre todo sanar el duelo con su pareja por esas pérdidas de esos bebés. Y si no hay pareja, ella sola necesita poder sanar esos duelos que generan la pérdida o los abortos de bebés. Le llamamos pérdida a los espontáneos y aborto voluntario a aquel que se llevó a cabo por la decisión de la mamá. Ay, no está el... Están todos menos eso. Ven. Lo lamento. No está el que te quería yo enseñar. Bueno. Se llama el abrazo como forma de vida. Ya te platiqué. No te preocupes. Ya lo platiqué. Tiene que ver que mi hijo se chupa el dedo gordo de la mano derecha. Tiene 14 años. Por supuesto que tiene que ver. Por supuesto. Le llamamos conductas orales, ¿sí? O una fijación oral. Es algo que se quedó fijado en aquella etapa de la vida de la oralidad y se sigue manifestando todavía. Cuando ya no corresponde. Todo lo que es oralidad fuera de lo que te mencioné, comer a gusto, con placer y en forma normal y la oralidad en la sexualidad, todo lo demás cae en fijación oral. Han sido pérdidas. Puede hacer contigo la constelación. Ella vive en Madrid. Por supuesto que puede hacer conmigo la constelación. Online funcionan perfectamente bien. Bueno, y mientras llega otra pregunta, te voy a dar dos buenas noticias. Mira, el 24 de septiembre, comenzamos la especialidad en terapia de contención. ¿Cómo se puede entonces resolver la oralidad con terapia de contención, Oliver? Terapia de contención sirve para todos los seres humanos independientemente de la edad. ¿De acuerdo? Comenzamos especialidad en terapia de contención, modalidad online, un año la parte teórica y luego ya viene la parte práctica donde nos tenemos que encontrar y vivirlo, pero es muy cercano con la pandemia. Empezamos modalidad online, 24 de septiembre, dirigido a psicólogos, terapeutas, personas que trabajan con pacientes. Hacia ellos está dirigido la terapia de contención. Es una grandísima satisfacción trabajar con este modelo terapéutico, que no sé si sabes que tenemos en México la representación a nivel mundial, que Irina Precop me otorgó hace muchos años para representarla a nivel mundial, el Instituto Precop México. Entonces, tenemos grupos online maravillosos, donde hay personas de 8 o de 10 países, obviamente todos de América Latina o España. Y es fascinante porque al día siguiente del módulo, mensuales los módulos, tú pones en práctica ya lo que aprendiste en el módulo con tus pacientes. No quiere decir que hay que esperar un año para hacer la terapia de contención. Todas las estrategias terapéuticas que conducen a la terapia de contención, las prácticas al día siguiente del primer módulo. Esto empieza el 24 de septiembre. Si tienes interés, escríbenos. Te vamos a pedir que llenes una solicitud para ver si tienes el perfil. Mi hijo se emociona cada vez que escucha tu voz. Recuerda mucho la terapia de contención que hicimos contigo. Te mandamos, ay, allí se me fue. Pero me alegra muchísimo ese mensaje. Hola, Laura, yo adopté a dos cuatitas a los dos años y se chupan el dedo. ¿Tiene que ver con ansiedad el que se chupen el dedo? Imagínate que esos dos años primeros de su vida, ya tienen cinco años. Los primeros dos años de su vida seguramente tuvieron carencias emocionales muy profundas. Y va a ser muy lindo que tú hagas terapia de contención con ellas para favorecer el vínculo contigo. Y es muy linda la terapia de contención con niños adoptados. ¿Saben qué es lo primero que decimos antes de empezar la terapia con los niños? Ahora, la mamá le debe de decir, la mamá adoptiva, nos vamos a imaginar que tu mamá de la panza está aquí presente en esta sesión y ella está de acuerdo en que tú y yo nos amemos. Ella está de acuerdo y de esta manera el niño adoptado integra en su ser a sus dos madres, la que le dio la vida y la madre que la cuida y la adoptó. Es una hermosura y tú puedes leer la terapia de contención para adopción en este mismo libro, el abrazo que lleva al amor. ¡Qué lindo el niño que se emociona cuando escucha mi voz! Por favor, vuélveme a decir quién eres para acordarme. Me llena de ilusión. Fíjate que he tenido también casos de mamás que me han contado. Laura, cuando pasamos por el Instituto Preco, me dice mi hijo, Mamá, ¿ya por qué? Hace mucho que no venimos a esta casa. ¿Por qué? Porque me gustó mucho que me abrazaras en esta casa. ¿Cuándo regresamos? Entonces, es muy lindo cuando los niños recuerdan el abrazo intenso que les dio su mamá. ¿Tú crees que ya es tiempo ahorita a los cinco años? Lisbeth, es el momento ideal, ideal para la terapia de contención para tus niños. Por supuesto. Necesitas primero una preparación. Escríbeme y yo te digo cómo podemos, cuál será tu camino a seguir. Yo te mandaría a la preparación con mi experta en contención para niños. ¿De acuerdo? Yo ya soy una abuela, ya toca que los niños vayan con una terapeuta más jovenita. ¿De acuerdo? Bueno. Ok. Pues todo mundo me dice gracias y yo soy quien les agradece. Muchísimo les agradezco su presencia este lunes. Ah, espérame, te tengo otra segunda buena noticia. El curso CIF, Comunicación Inteligente en la Familia, lo comenzaremos el 22 de septiembre. Online, por supuesto, a las 8 de la noche. Lo impartimos Yolanda Fernández y yo. El próximo Facebook Live en 15 días te voy a platicar y te vas a dar cuenta cómo te comunicas con tu pareja. Y cómo te comunicas con tus hijos. Y seguramente vas a decir, yo necesito el curso CIF. Porque la comunicación hace la relación, te recuerdo. ¿Desde qué edad se hace terapia de contención con niños? Pues desde que son bebés. Existe la modalidad que se llama terapia de contención para bebés y mamás que vivieron una cesárea o un parto traumático. Y eso, entre más rápido lo sanemos, mejor. ¿Cuánto va a ser el costo, Laura? Mira, yo no tengo los costos aquí en la cabeza. Un costo es la especialidad y otro costo es el curso CIF. Perdóname, no te lo puedo decir aquí. No lo tengo en la cabeza. Pero escríbanme todo lo que quieran ustedes preguntar por el Messenger y mañana mismo les contesto. Y después de mí, les contesta Vianey, mi asistente. Les mando todo mi cariño. Somos Dalila y Joaquín Arturo. Te estamos viendo. Él adquirió mucha seguridad con la terapia. Ya no tiene miedo. Qué alegría me da. Un abrazo, Laura. Gusto en escucharte. Ay, qué alegría, Dalila. Me da muchísimo gusto, pero muchísimo. Estuvo hermosa tu contención. Esa es la que hicimos en época de pandemia, ¿verdad? Perfectamente. Nos vemos en 15 días. Y recuerden, se avecina curso CIF el 22 de septiembre. Y especialidad en terapia de contención el 24 de septiembre. Me emociona mucho yo tomar ese curso. Marta, te espero con muchísimo gusto. Un gusto estar de nuevo en Facebook Live. Y Eudiel, me encanta que tú aquí siempre estás presente. Los abrazo mucho virtual porque no podemos abrazarnos como se debe. Que tengan felices 15 días. Y nos vemos puntuales a las 8 en dos semanas. ¡Feliz noche! ¡Hasta luego!